Un día te fuiste sin mirar Dejaste un tiempo atrás Y tu corazón espera Que decidas dónde vas Los tiempos son distintos No es cuestión de improvisar Y cuando tú pienses que no hay más Ni por descubrir, ni por sentir Ya no serás feliz Y decidiste regresar Pensaste en refundar La vida que traías Sin tenerte más pensar Las cosas se arreglarán Solo es cuestión de progresar Y cuando tú pienses que no hay más Ni por descubrir, ni por sentir Ya no serás feliz Todo lo que hiciste no está mal Solo que aprendiste a caminar Por un nuevo lugar Y cuando tú pienses que no hay más Ni por descubrir, ni por sentir Ya no serás feliz Ya no serás feliz Todo lo que hiciste no está mal Solo que aprendiste a caminar Por un nuevo lugar Por un nuevo lugar Por un nuevo lugar ¡Gracias! 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 Música